con estos pacientes? Bueno, pues es muy importante estar alerta a los síntomas que se pueden producir por el Alzheimer, ya que es algo más frecuente de lo que pensamos y realmente es muy importante la detección precoz y el poder actuar desde el primer momento con tratamientos, tanto de farmacoterapia si se necesita y lo prescribe el profesional, como determinadas medidas habituales en un domicilio para adaptarlo y poder hacer que la progresión sea más lenta de esta enfermedad. ¿Cuáles son esas medidas? Pues por ejemplo es muy importante el mantener el orden en casa, el poder establecer unas rutinas fijas en cuanto a horarios, también tenemos que tener en cuenta que el identificar determinados utensilios para que cuando las personas van olvidando este tipo de objetos, pues el que puedan recordarlo. Efectivamente, es muy importante que las enfermeras, que son las que están más cercanas a las familias de los pacientes, alerten y estén atentas ante estos pequeños síntomas que se van produciendo, pues a veces son pequeñas pérdidas de memoria, olvidos y esto a las enfermeras sí que les sirve de alerta para poder orientar a las familias y el reconocer estos casos desde las fases más precoces. Efectivamente, el cuidador también son las personas que están más horas del día, son los que tienen que facilitarle la vida a las personas que padecen esta enfermedad, pero es muy importante que también se cuiden ellos y que tengan determinadas herramientas y formación para que puedan realizar estos cuidados con las mayores garantías de seguridad para los pacientes y para ellos.